Exactamente, 415.000 euros necesitan y ahora esa suma se ha incrementado, por lo que nos dicen y nos llega información, Tano. Por lo tanto, esta familia de Goecruz necesita que los mendocinos sigan aportando, que sigan aportando su solidaridad. Y de esta manera también lo están haciendo aquellos organizadores de distintos eventos. Por ejemplo, mañana se viene una bicicleteada por los Caminos del Vino y han puesto justamente nombre a esta bicicleteada Todos por Beni, porque va a estar destinada y de esto nos va a contar Leonardo García, que es el organizador. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes, buen día a todos, buen día a la gente en casa. Eso, estamos organizando una bicicleteada por los Caminos del Vino, todos por Beni en Bici, para que la gente pueda sumarse a colaborar. Esto ha sido una suma de voluntades de muchos prestadores turísticos de Maipú, con la colaboración también que nos va a ayudar mucho la UPAT, que nos va a estar acompañando. El municipio de Maipú también está apoyando mucho. Así va a ser una experiencia muy linda de todo el día que vamos a pasear. Y bueno, la idea es juntar, seguir apoyando a la familia de Beni para que pueda recaudar el dinero y poder terminar su tratamiento en Barcelona. Es así, tienen que realizar su tratamiento en Barcelona. Les han aceptado comenzar el tratamiento, pero tienen que seguir pagando en cuotas lo costoso que sale. Lo costoso, es carísimo el tratamiento, son cifras a tom, o sea, grandísimas. Y bueno, yo creo que si todos colaboramos un poquito, se puede llegar con la suma de voluntades, de buena voluntad y de buena gente, se puede llegar. Así que bueno, organizamos este evento para que la gente se sume. Es muy sencillo, simplemente tienen que donar en la cuenta directamente de la familia para inscribirse. Simplemente donan en la cuenta de la familia. A nosotros nos mandan un comprobante como para tener el nombre de la persona y demás que se puede inscribir y se vienen a pedalear con nosotros. Hay que aclarar que no es muy costoso, Leonardo, para que lo sepan los mendocinos y pueden ir en su bici o quizás alquilar una bicicleta. Exacto, pueden venir en su propia bici. Si quieren venir en su propia bici, solamente le hemos puesto que pueda donar de 500 pesos en adelante. Hay gente que está donando mucho más para la inscripción. El que no tenga bici, nosotros le vamos a prestar una. Le pedimos que si puede donar de 1.500 en adelante. Así que no es muy costoso. La idea es que mientras más gente se sume. Y la verdad que la gente se suma mucho, se está copando. Mucha gente está donando igual. Ya hay varios inscriptos. Hay un montón de inscriptos. Hay mucha gente que está donando sin poder venir a participar a la bicicleta. Nos dicen, nos encanta lo que están haciendo, voy a donar, pero no puedo ir. Así que, bueno, la verdad que muy contento de la buena voluntad de la gente que quiera ayudar y, bueno, seguir juntando fuerzas entre todos para que Benny pueda terminar su tratamiento. Bien. ¿A qué hora salen y desde qué punto? Para que lo sepan también todos y puedan asistir al lugar. ¿O cómo se pueden también contactar con ustedes? En nuestras redes sociales, Wine and Ride, lo van a encontrar en el Instagram, Facebook. Vamos a salir a las 9 y media de la mañana, nos juntamos a nuestra base de Wine and Ride ahí en Maipú, que estamos al lado de la última estación del Metrotranvía, en la calle Osamis, donde comienza la calle Osamis. 9 y media nos juntamos ahí y ahí arrancamos todos en bici. Vamos a hacer una experiencia muy linda. Vamos a pasar por diferentes puntos atractivos de Maipú, turísticos. Y, bueno, vamos a terminar 5 y media de la tarde aproximadamente. Todo lo recaudado entonces para Benny. Todo para Benny. Directamente, la gente al inscribirse, directamente donan la cuenta de la familia. Todo va directamente a ellos. Así que, bueno, ir sumando el granito de arena de cada uno es lo que estamos intentando. Es que juntando la buena voluntad de mucha gente y la verdad que está muy bueno. Leonardo, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, nada, invitarlos a todos a sumarse a esta actividad mañana. Los esperamos 9 y media. Bueno, 9 y media entonces, lo acaba de decir Leonardo. 9 y media en la última estación de Metrotranvía. Esto es en Gutiérrez, Maipú. Para que lo tengan en cuenta, Tano, van a salir desde temprano. Te podés inscribir. Si no encuentran la página Wine and Ride, que la pueden encontrar fácilmente, justamente en las redes sociales. También se pueden meter a todos por Benny. Sí, de esta forma, encontrar el vínculo para que puedan también inscribirse, poder anotarse en esta linda carrera que va a tener un solo objetivo. ayudar, aportar el granito de arena que hace falta a esta familia que tanto lo está necesitando para el tratamiento de su hijo.